La película es de un director chileno, se llama Pablo Larraín, es su tercera película. El cine chileno está muy bien y la vi, la vi con mi mujer y ambos no dejamos de mirar, entre más de una mujer esnuda, en Neruda, mírenla, cómprenla, está pirateada. Hay este pirata oficial, es, ¿cómo se llama? Este que queda en la roca y los chibis, pero Movison también está, son copias de buena calidad, cuestan dos dólares. Y la butaca también. La butaca también, sí, o sea, mejor dicho, todas las películas de los Oscars están pirateadas y están a la venta en las tiendas de video, ¿verdad? Entiendo que también son suscritos a Netflix, a esas redes, supongo que también las pueden ver en YouTube, hayan cualquier cosa. Miren Neruda, a quienes les resultó algo interesante esta película, porque hay bastante similitud entre las dos películas, ¿sí? Con diferencias. Primero, ambas son reconstrucción de época, ¿sí? Pero claro que tienen que ver con los dirigentes del Partido Comunista, porque se refiere a Neruda a fines del 40, 48, cuando era senador y dirigente del Partido Comunista de Chile. Claro que la película Neruda probablemente es una película gozosa, el tono es diferente, es farcesca, es una mirada... Se ríe abiertamente de Neruda, de los chilenos y del Partido Comunista y del fascismo y de todo se ríe, ¿no? No, la película Neruda, véanla. En la forma son bien parecidas las dos películas. En ambas hay una voz de un narrador, que en este caso es el autor, ¿verdad? En Neruda el narrador es el investigador, el actor es Gael García Bernal, ¿dije bien? Gael García Bernal, ¿verdad? El actor mexicano, ¿verdad? El que hizo el Che en el diario Motocicleta, ¿verdad? Y en Amores Perros y todo eso, ¿verdad? En ambos casos es una voz interior, una voz interior que narra, ¿sí? Excepto que Neruda es farcesca, aquí es más un tono trágico, ¿verdad? Es más un tono trágico, pero ahora que vi unos pedacitos reconozco que también tiene algo de un tono épico. Porque es claro que hay una cierta heroificación de Galo Gálvez, ¿verdad? Él creo que termina inmaculado, como corresponde a un héroe. Si ustedes ven el diario Motocicleta, el Che también es un héroe. El Che también termina en la película inmaculado, es decir, sin mácula, sin pecados, sin errores. Esa es la característica del héroe, ¿no? El héroe es un tipo positivo, sin errores, sin contradicciones. ¿Ok? Es la mirada que tiene Rafael Correa de sí mismo. Ojo, yo soy dramaturgo, así es que a mí me interesan las personas de la vida social en cuanto potenciales tipos o personajes. Bueno, eso te comento un poquito a propósito de la película. Entonces, sí me gustaría que vean Neruda, para que tal vez mirando las dos podrían sacar ciertas conclusiones. En efecto, la película es basada en el libro de Jorge Enrique Adum. La voz del narrador, del autor, son textos tomados literalmente del libro. Mientras que los diálogos son adaptaciones del libro y muchos son creaciones del guionista Aristides Vargas, dramaturgo ecuatoriano, nacido en Mendoza, latinoamericano de espíritu, a quienes creo que aún ustedes conocen. Es el fundador, mentalizador y del grupo de Teatro Mala Hierba, ¿no? ¿Tú quieres decir otra cosa más? Sí, por eso creo que el estilo de Pablo Neruda, porque él es mi favorito y le costó tomar su propio estilo de poeta y escritor. Más o menos por ahí va. No, no, no. No estoy muy seguro si es que entre más una mujer desnuda hay algo de Pablo Neruda. Y si entre la lírica, la poesía de Jorge Enrique Adum hay algo de Pablo Neruda, habría que volver a leer su poemario de amor más famoso como es Los Amantes de Zumpa, ¿no? Los Amantes de Zumpa, que es una lejía al amor inspirado en esa idea de un esqueleto encima del otro esqueleto, este descubrimiento arqueológico en Zumpa, provincia de Santa Elena, ¿no? Pero sí hay un vínculo entre los dos. También nos acordamos de esa anécdota que Jorge Enrique Adum siempre se ufanó de haber sido secretario particular en Neruda por varios años. No sé, quedé creo que en la década del 50, fue cuando vivía en Chile. Él era crítico de cine, Jorge Enrique Adum, mientras a la vez que ejercía de secretario Neruda. Ahí hay un vínculo. Bueno, sí, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué participación tuvo Jorge Enrique Adum? Obviamente, aparte de él, ¿tuve alguna participación en la película? ¿Se tomó la opinión de él? No. Como mi criterio personal es que los ecuatorianos todavía estamos aprendiendo a hacer cine. ¿Sí? Y en un momento tardío, cuando el cine está en el camino de ser un... en todo caso, como ventana, en la sala de cine está en el camino de ser obsoleta y convertirse en un entorno museográfico. Cosa que pasó con el teatro, ¿no? Y el teatro en el mundo es... tiene mucho de museo, ¿no? O sea, los turistas con dinero del mundo hacen turismo al Teatro Colón en Buenos Aires o a Broadway en Nueva York a conocer qué es el teatro. ¿Verdad? Un poco hay algo de eso, ¿no? Porque el audiovisual, el siglo pasado, se terminó de tomar el diálogo con el mundo y hoy en día eso está en cuestionamiento con el tema de la televisión y luego con el internet. O sea, el cine empieza a desfigurarse, empieza a hacer cualquier cosa y la sala de cine empieza a ser... ya es... no es la ventana principal en la cual se recuperan las producciones. Te cuento eso porque por mi idea de que estamos aprendiendo en un momento tardío, es interesante los datos de que el año pasado... ya voy a lo tuyo, estoy contextualizando esta idea de desarrollación con el guionista. Que el año pasado la producción de cine ecuatoriano en salas de cine captó apenas el 0.5% de la taquilla. Mientras que hace dos años captó el 2% de la taquilla. En el año 2005, ¿con qué está lejos? El 5% de la taquilla. Este año, como entre Marx, el año 96, captó como cerca del 10% de la taquilla. Esta sala solita hizo esta sala. Hizo cerca de más de 40 mil espectadores. Esta sala. Todos parando su trado. Y la tigra en el año 90 hizo el 10% de la taquilla. O sea, la producción ecuatoriana, que aumenta el número de obras. El año pasado estrenamos 20 películas ecuatorianas en salas de cine. Aumenta el número de obras, pero vamos reduciendo nuestra capacidad de conquistar al público ecuatoriano. Entonces, eso, eso, todo este dato, porque dicen que no terminamos de aprender. ¿Verdad? En el año 92, cuando se empezó a trabajar en este guión, éramos primerizos tops. Yo siempre he querido trabajar en equipo y siempre quise tener un productor. No sé si sea el sueño de todos los cineastas, pero el mío ha sido. Contradictoriamente, yo terminé siendo productor. Y dejé de ser director. Porque nunca pude tener un productor. Y ahora he devenido un productor de otros. ¿Verdad? Entonces, en el año 92, con un amigo, que era empresario, dije, ¿quieres convertirte en productor de cine? Por supuesto, Camilo, ¿cómo no? El sueño de mi vida, productor. Primera tarea, firmar el contrato con el autor. Fue. Regresa hace ratito. Mira, Camilo, ya tengo el contrato. No habíamos hablado de los términos y demás. Y ya fue, yo leo el contrato. Y tú le hiciste firmar esa obra de musica. Sí, orgullosísimo. El contrato decía. De que él aprobaba el guión. Ese es un crimen. El único que aprueba el guión es el productor. Que es el dueño empresarial. El autor de un libro no puede aprobar un guión. Nunca. Sí. Y me acuerdo que después hablamos con Jorge Enrique Adum. Y yo siempre uso esta metáfora. Es como que si es que el marido aprobara la copula de su esposa con su amante. Y él ahí mirando. ¿Cómo los dos copulan? Está muy bien. Ese hombre es ahí y tú necesitas. Es decir, el autor de un libro no puede aprobar un guión nunca. Porque el guión es una adaptación. Es una transformación a otro lenguaje, a otro mundo, a otra cosa. Es la destrucción de la obra literatura. Es destruir la obra literatura. Esta película, sí, está basada en el libro de Jorge Enrique Adum. Pero no es el libro de Jorge Enrique Adum. ¿Sí me comprendes? Cometió ese error y ahora qué hacemos. Ya estaba firmado el contrato. Entonces me tocó cumplir. Jorge Enrique, aquí está el guión. Lo leyó. Uy, ya me llamó al siguiente día mandaña. ¡Mierda! ¿Cómo es el posible? Que este no es mi libro. Que ni se... Me tocó escucharle. Paciencia. ¿Ya? Entonces dije, bueno, Jorge Enrique Adum. Yo no estaba contento con esa primera versión que la hizo un peruano, Augusto Cavada, un guionista de mucho prestigio. Yo no estaba contento con esa versión. Entonces dije, no, Jorge Enrique Adum. Como no estaba contento con esa versión, aprovecho para hacer otra versión. Que la hice yo. Tampoco estaba contento de hacer otra versión. Pero igual se la di. Mismo trámite. Camilo, esto es una porquería, no sirve para acá. Por suerte, él era una persona de una inteligencia total. ¿Sí? Apasionado igual, como artista, como escritor. ¿Sí? Entonces dejé pasar el tiempo y como a los días me llama, Camilo, háganos una cosa. Vamos a hacer guión. Haz lo que te dé la gana con el libro. Ya. No me voy a llamar nunca más. ¿Ya? Y eso que tú escribas o que tú apruebes es lo que vas a llamar. Punto. A mí me llamas. Entonces yo le dije, Jorge Enrique. Dije, a cambio de eso. Salió de él. Dije, yo te voy a hacer una promesa, le dije yo, para terminar de ganarlo. De que tú eres la primera persona fuera del equipo que va a ver la película. Después de mí, la primera persona a ver la película eres tú. Eso le terminó de encantar. Ver el resultado final y cumplí con esa promesa. Entonces, esa es la relación perfecta. El autor de un libro, el autor de una investigación, de una historia original, firma ante el productor de que él no aprueba nada. Que no vuelva a saber nada. Aunque sea basada en una historia personal. Cuando Oliver Stone hace la película sobre Richard Nixon. Es Stone el que hizo la película sobre Nixon, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, a los herederos, el productor, que seguramente es esto mismo, quien sea, le hace firmar a los herederos de que compran los derechos o la autorización. Esto, a cambio de que no reclame nada, ¿me comprendes? Stone tiene la libertad absoluta de hacer. En Estados Unidos es muy fuerte. Eso lo llaman libertad de dramatización. Es decir, libertad de dramatización, que es la equina dramaturga, ¿no? Por suerte, y con eso termino la anécdota, en la noche de, en el preview, la copia que acababa de llegar de Argentina, en esa época era filmico, 35 rollos de rollos. Yo no había visto, la verdad, ni siquiera yo, yo había visto las pruebas en algún lugar. Pero la copia final no la había visto. Nos reunimos en la salita de la proyección del Teatro Bolívar. Llegaste a conocer esa salita que era en la Torre Río. Tú serás una sala pequeñita, ¿no? Era de lujo esa salita. Y él le dije, nosotros de mi parte vamos a ir tres, como tres personas en equipo. Y tú trae a quien tu quieras. Llevo a la familia completa. Terminó la proyección, se levantaron todos a llorar. Todos estaban llorando. Jorge Enrique y su familia. Estaban llorando de la emoción. O sea, por suerte, a él le fascinó la película. Y él fue una de las personas que contribuyó mucho a la promoción de la película. ¿Ok? Disculpen la anécdota larga. Pero no se trata de contar anécdotas, ¿no? ¿Quieren que les cuente otra anécdota? Y con esa terminamos con la... ¿Tú? Cuente la anécdota. Y de ahí le pregunto. No, no, en base a tu pregunta. ¿Qué tanta... ¿Esa fue su primer película o qué nombre? El largometraje para el Chino Salas de Cine era la segunda. ¿Y cuál fue la más taquillera en este caso de todas sus películas? La taquillerísima fue es La Tigra. La Tigra que todavía está de venta. Está viejita la pobre. Es una película... Yo digo que pertenece a la época del cine primitivo ecuatoriano. ¿Sí? Tiene toda la apariencia de cine primitivo. Y hay que valorarla como tal. Habrá algunos críticos que la comparan con Isequiel y con Isequiel, no tiene sentido. Porque es la teoría de los desarrollos desiguales. ¿Sí? Cada sociedad es cada sociedad. ¿Sí? La Tigra corresponde más o menos a lo que vivió Francia en el año 1900. A lo que vivió Estados Unidos en 1905. O sea, la época de Porter, de Griffith. De Griffith. Griffith. Dije Griffith. Griffith. Estábamos aprendiendo a hacer cine. Y hay una película que le antecede a La Tigra, más taquillera que La Tigra, todavía que se llama Dos por el Camino. Está la venda en DVD. Véanla de mi colega Jaime Cuesta. ¿Sí? Lo pasaron por aquí hace unas semanas. Sí, sí, sí. Véanla. También es cine primitivo. Por cine primitivo, esto los teóricos han categorizado en la historia del cine mundial. Nunca nosotros estamos en la historia del cine mundial. El mundo está fuera de aquello. O sea, nosotros somos, no sé, Marte. Estamos fuera del mundo. Cuando decimos historia del cine mundial, nunca hacemos parte de esa historia. O sea, de la mitad para afuera. ¿Cómo? De la mitad para afuera. Claro, claro. De la mitad de aquí para arriba. De la línea. No, pero tú dices que estamos afuera del mundo. De la mitad del mundo para afuera del mundo. Sí, La Tigra fue muy taquillera. Sí, de 256 mil espectadores. Es cualquier cantidad de público. Una película, como digo, primitiva, pero alguna cual ya tendría. Para que haya conectado tanto con el público. Conectó mucho con el público. Bueno, a propósito, verás, siempre que vengo aquí, hablo del tema de las copias. Porque La Tigra fue recuperada gracias a un aporte del Cenecine. Fue iniciativa del Cenecine. Sí, con la película. Tú sí tienes esa copia, ¿no? La del Cenecine. Nosotros vimos en el original. No, no, no. Y hoy creo que está recién. Hoy está recién en el original. Todos los originales tuyos ya están en la boca. Sí, sí, sí. Hicimos esa tarea. No, pero la copia, la masterización que hizo el Cenecine, la hizo, es un contrato directo del Cenecine con un productor argentino. Recuperó cuatro películas. Dos para el camino, La Tigra, ¿qué tal fue? Ratas. Ratas y Fuera de Juego, ¿no? Sí. Fuera de Juego, sí. Esas cuatro películas recuperó. Es increíble cómo la tecnología avanza pasos agigantados. Tú haces una película a los cinco o seis años y ya está vieja. Sí. Y hay que volver a los originales para volver a recuperarlos. Remasterización. Y eso cuesta. Pero ahora ya tenemos aquí el Cenecine. Pero quiero saber, ¿tienes la copia en DVD de La Tigra, la que editó el Cenecine? Claro. Esa, si la has proyectado, es impecable la imagen. Pero vas a salir de la copia en DVD de Cenecine. Esa es impecable, es increíble. El brillo, la definición, esta lastimosamente es una copia de recopias. Nunca hicimos un máster para la proyección a 35. Estoy en camino. Ya he gastado una buena cantidad de dinero, pero no terminamos de ir todavía. Pero entonces espero que en el transcurso de este año cumpla con poner en circulación una copia de recopias. Esta película, con lo complicada que fue, se permitió hacer 93.000 espectadores en el año 96. Titanic, que fue el blockbuster gringo del año, hizo 150.000. Para que comparen un poquito, o sea, lo que pasa es que en esa época, como estrenábamos una película cada 5 años o cada 10, cuando era una película ecuatoriana la gente venía, con una adecuada promoción, que yo siempre he hecho promociones, al menos en las primeras películas que tenía energías. Hoy en día, para que tengamos ustedes una comparación, o sea, un blockbuster gringo hace un millón y medio de espectadores aquí. O sea, Rápidos y Curiosos, el año pasado, ¿sí? Esa hizo más, hizo un millón y ochocientos mil espectadores, o sea, más o menos como un 12% de la esquina humana, una sola película. Entonces, o sea, a grosso modo, comparemos Titanic con Rápidos y Curiosos. Quiere decir que una película ecuatoriana, para que esté a nivel de esta, de esa época, tendría que haber hecho ochocientos mil espectadores una película ecuatoriana, ¿sí me comprenden? ¿Sí? Y no hacemos. En algo estamos mal. También, además, esta película tuvo la virtud de convocar a la gente en la filmación, o sea, hubo muchos participantes o figurantes, ¿cómo se llamarán? Sí, figurantes y éxas, sí. Claro, que estuvieron convocados en la plaza para estar en las movilizaciones, y eso ya va articulando una posibilidad de visionamiento de la película terminal. Para esta película en concreto, como sabíamos que es una película difícil para el público, sí, ojo, pero esto del tema difícil es también relativo, porque es relativo, porque va cambiando según las épocas. O sea, el público no está acostumbrado a esto, pero sin embargo, Pablo Larraín saca una película como Neruda, que tiene un poco esta complejidad narrativa, digamos. Pero para entre más, hicimos una campaña sobre todo en colegios. O sea, un montón de empujadores y empujadoras visitando colegios y repartiendo tickets para colegiales. Era en dos por uno, pagas uno y entran dos. Y era la fila de colegiales aquí en esta sala, pero era hasta abajo. Estaba la sala hasta el cobote. Sí, las primeras semanas, las primeras semanas, y la gente haciendo cola para la siguiente función. Y en la promoción pública decíamos que es una película para personas inteligentes, sin decirlo así. Porque como nadie quiere ser bruto, la gente es mía. Decíamos, esta película es un reto, es un reto a tu inteligencia. Así decíamos en la promoción, es como jugar a piedra. ¿Verdad que poquísimos sabemos jugar a piedra? Sí, pero todos quisiéramos jugar a piedra. Entonces funcionó, funcionó la promoción. Yo me acuerdo que, por ejemplo, y la gente la compraba, me acuerdo que el municipio de Chunchi, porque además hicimos una empujadera durísima en provincias. El municipio de Chunchi en esas épocas ya era uno de los primeros alcaldes indígenas, quichuablantes. Chunchi. Compró una producción de la película en Chunchi, para el público quichuablante. Yo no estuve en esa producción, pero me relataron. Y estas personas, quichuablantes, se la vieron enterita la película. Y pagó respetables tres millones de sucres por la producción. Que era más o menos como tres mil dólares. O sea, tres mil dólares a esa época es seis mil dólares hoy en día. Cosas interesantes. Y me hubiese gustado estar en esa proyección, porque es claro que en esta película hay un reconocimiento del mundo andino con su derecho a decidir por sí solo. Y en cuestionamiento, fíjate vos, como las obras... Las cosas no cambian. O sea, la política es la política y siempre se da la política. Yo estoy... ¿Sabes? Aquí hay personas... Fuera de aquí no lo tomaste de la película del boliviano. Sí, sí, sí. Es una vista que la película es llena de referencias. Hay referencias a cine de terror, hay referencias a Lini, hay referencias... Hay un montón de referencias. Una es... ¿Es fuera de Yukshika y Manta? Esto es la idea de... Solo que es invertido. Porque en Yukshika y Manta, fuera de aquí de San Ginés, los que salen corriendo son los gringos imperialistas que penetran el mundo andino. Aquí los que van a sacarlos son al Partido Comunista. Yo sé que esto es duro. Para algunas... Probablemente que haya un militante del Partido Comunista. Y yo mismo fui... Es decir, yo siempre digo, en mis épocas, quien era militante del Partido Comunista me era Jorge. Como probablemente... Después fuiste LN. Ah, claro. Que era una derivación de... Y ahora eres profeta, porque tenemos un candidato de izquierda que está en silla de ruedas, recorriendo el país, y ahí en la película le dicen, fíjate... Tú no estás para esos trotes. Eso digo yo, nadie sabe. Como lo piensan. Yo no me sumo a la idea de la... Es complicado el tema de la política, pero es claro que esta es una película que llama a preguntarse sobre el problema de la política. En un país como el nuestro, en que las cosas no terminan de estar claras. ¿Sí? Yo solamente quería preguntar algo de lo diferente al tema político, porque, bueno, si hemos leído Entre más de una mujer, no sabemos que el libro, más que una historia de la complejidad del lenguaje del escritor, cuando un escritor se bloquea y todo lo demás, está hablando del cambio político que había en Ecuador en esa época. Cuando usted filmó la película, ¿se enfocó en ese tinte político? Porque a veces hay partes en las que sí está en el encuadre, está la idea política de Jorge Enrique Adún, pero en otras se pierde. Bueno, a mi apreciación se perdió. ¿En qué momentos, por ejemplo, se te ha dado? Por ejemplo... Quiero que me apoyes, quiero que me apoyes. Es importante que los digas. Por ejemplo, en el momento en el que el escritor pierde ese sentido, perdón, el narrador, pierde la idea política y se hace vana la idea, se hace vana la idea de la política y retomamos otra vez el bloqueo del escritor y yo digo, o sea, ¿qué quiso enfocar? ¿El trabajo del escritor como tal? ¿O el tinte político en el que se vivía? Y lo que quiso reflejar Jorge Enrique Adún con su libro, porque eso es lo que quiso mostrar Jorge Enrique Adún con el libro, el cambio político ideológico que se vivía en el Ecuador en esa época. Entonces, yo no sé si usted tomó la idea, la tesis del libro o quiso también, o quiso tal vez mostrar lo del escritor, el trabajo, el oficio de ser escritor, que también muchas ideas que se ven ahí, como sean las referencias, está Borges y también muchas ideas que estaban ahí, yo las he leído en Julio Cortázar, por ejemplo. Entonces, yo no sé, ¿por dónde se enfoca usted? ¿Política, escritor, poeta? Bueno, el título te dice precisamente de esa dicotomía, ¿verdad? Entre más, una mujer desnuda, que son metáforas, ¿no? Podría decirse entre el deber y el deseo, porque el marxismo y los marxistas y toda afiliación que se escribe a una idea filosófica y de cambio, ¿sí? Pienso que, es decir, supuestamente es el deber, supuestamente es el deber, supuestamente no es el deseo, claro que debajo está claro que hay cualquier cantidad de deseo, porque si no, ¿cómo es posible que alguien quiera ser presidente de la República? O sea, a una persona normal no se nos ocurre tal idea, o sea, joderse la vida, ¿para qué? O sea, es muy importante el deseo en la figuración política como en la realización artística, en el quehacer artístico, en ambos casos el deseo es clave porque y en cambio, y la mujer desnuda, claro, es la mirada masculina del problema, ¿sí? Habría que decir el hombre vestido probablemente, ¿sí? como metáfora del deseo, ¿sí? Pero ahí también está de por medio el deber, ¿no? Porque si tú te fijas en esa imagen de la familia feudal, aristocrática, ecuatoriana, que está retratada en el libro y también en la película, más, ahí también está la contradicción entre el deseo y el deber dentro de la familia. Rosana creo que encarna esa contradicción, el marido es el deber, ¿se acuerdan de esa pelea telenovelesca, ¿no? Creo que la madre de ellas le llega a decir hijita, Seda, ese es el deber que tenemos como esposas, porque él reclama de que llevan años sin ir a la cama, algo así, en la telenovela esa que ellos están, la telenovela de ellos mismos, ¿verdad? ¿sí? En el lado mujer desnuda, supuestamente sinónimo de deseo, está en contradicción el deseo y el deber, pero en el lado Marx, supuestamente el deber, también está en contradicción el deseo y el deber, ¿no? O sea, iría a esa dicotomía un poco, ¿no? Que está en el libro también, por supuesto, esa, por algo está adoptado, por algo cogí ese libro Y me parece también que hay algo como ideológico en ese sentido, ¿no? Porque Marx, el marxismo es el intelecto también, ¿no? La razón versus... Es lo que la mente intelectual, la mente racional puede realizar, ¿no? Entonces diríamos otra dicotomía, razón versus emoción, también es otra, la emoción... Y entonces, pero el deseo también es como el instinto, ¿no? También, o sea, es como ideológico porque también ahí está, tengo como esta noción de que la ideología dice, no es posible realizar la utopía, ¿no? La utopía racional e intelectual porque el ser humano es un animal, es un instintivo. Claro, claro. Entonces, pero me parece como muy reduccionista. Sí que... Sí, estoy desbrozando el problema porque yo no estoy seguro que la película lo establezca de manera que... No, no, pero no me refiero a la película así, no me refiero a la película así, sino más bien a estos conceptos que se están manejando en este momento. Sí, 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 yo pienso que tienes razón. Tú ponerlo en palabras, en general es reduccionista, por eso es que a cualquier filósofo le toman 348 páginas exponer un concepto, ¿verdad que sí? Y aún al final terminan diciendo que no es tan seguro que lo hayan expuesto, ¿verdad que sí? Por eso es que el arte y las expresiones que supuestamente usan los recursos artísticos cumplen esa función, ¿no? Tratar de desbrozar, la frase de Shekhov es, la función del arte no es dar respuesta, sino desbrozar las preguntas, desbrozar las preguntas, ¿no? Textualizar las preguntas, ¿de qué va? ¿De qué va esa contradicción? ¿De qué va esa contradicción? ¿De qué va esa contradicción? Problematizar, eso sería un poco, ¿no? ¿Cómo escogiste esa escenografía, de memoria, esos lugares de San Marcos? Yo nací, viví en San Marcos y conozco esas casas, esas casas, entonces me emocionaba el asunto, ¿no? ¿Cómo escogiste eso? Y hay una cosa más que se ve ahí, un detalle, esa fisonomía de Lenín que tenía el Partido Comunista. Eso es documental, eso estaba ahí, eso estaba ahí pintado, eso no lo pintamos, estaba ahí. Esa es la casa, que no sé si siga siendo, ya debe haber llegado a decir, de la confederación, era de la CTE, Confederación de Trabajadores del Ecuador, pero ese era concretamente local de la Federación de Trabajadores de Pichincha, FTP, Federación de Trabajadores de Pichincha, ¿no? Era un reducto de los militantes del Partido Comunista, ¿sí? Cuando firmamos, ya estaba de capa caída, el muro de Berlín ya había caído, estaban felices los compañeritos que al frente todavía trabajaban ahí de prestar la casa para filmar ahí. Esa imagen de Lenin, alguien la había pintado, estaba ahí, el piano también estaba ahí, esa locación, la verdad, nosotros no hicimos nada, es documental total. Muchas, es interesante también de que el cine deviene en documento, incluso siendo ficción, por ejemplo, las imágenes de la vía férrea son documentales de esa época, en el año 94 cuando se firmó esta película, ese era el local ecuatoriano. ¿Y ese desierto? El desierto es el último pedacito de desierto que todavía quedaba, hoy ya no existe, gracias al MAJ, al Ministerio de Agricultura y Granadería, que muy a lo cooperativa israelita, dominó el desierto a punta de árboles. En mi niñez, cuando transitaba el Lojaquito década del 60, los buses se detenían y había que esperar dos, tres horas a que los tractores quiten la arena de la carretera. Todo el tiempo era, en fin, Palmira se llamaba, el desierto Palmira, se llamaba el desierto Palmira. Hoy en día ustedes van a cuenca, ¿qué desierto? Hay árboles por todos lados. Cuando fuimos a buscar locaciones, tocó salirse de la carretera, caminar, preguntar y logramos encontrar ese poquito de desierto. El cuadro es el límite. Abríamos un poquito y a esos árboles se damos, pero probablemente hoy ya no haya ni siquiera ese desierto por suerte y por mala suerte para el cine, porque ahora aquí es al norte de Perú, que es el desierto más cercano. Se puede hablar de esta estructura de un lenguaje sin el cartográfico. Esta película es una película de aprendizaje del lenguaje sin el autor. Cada película es una película de aprendizaje del lenguaje. La Tigra era puro y neto aprendizaje. A propósito, aquí está Carlos Naranjo, que fue el sonidista de La Tigra. Él estaba, él pertenece a la primera promoción de Cargis de la escuela de San Antonio de los baños en Cuba. Creo que te lo habías terminado recién el primer año. Si algo habías aprendido es a joder y a farrear y a fumar hierba y a tomar roma hasta las patóscolas. Que eso exactamente es lo que vino a hacer acá cuando filmamos la película. A ratos agarraba el micrófono. Era su práctica. Vino su finiste contigo Falconi y con Juan Carlos Cremal que era un cubano de los tres. A propósito, había tan poca gente que sabía hacer cine acá, que quisiera, que yo hice una convocatoria internacional para captar gente, voluntarios con sus cien dólares de sueldo al mes, que sea el sueldo que ganamos, gastos pagados. Pero vinieron dos desde Estados Unidos, uno de Alemania, uno de Chile, todos muchachitos como eran Juan Carlos. Yo era el viejo, 34 años. No, yo era el viejo. Los demás eran de 20, 21 años, todos. Era gente que quería hacer cine, que estaba estudiando cine. Pero, ¿por qué conté eso? Ah, porque estábamos aprendiendo a hacer cine, pues. Construcción del lenguaje cinematográfico, construcción de infraestructura, de equipos, de equipamiento. Adaptar cámaras, con ingenieros de la escuela politécnica trabajando y con los mecánicos de la esquina, haciendo cosas. Hoy en día eso ya no se hace, todo eso se compra, se trae, es más fácil traer. Esta película también es aprendizaje del lenguaje cinematográfico. Está complejizada también con esa idea de aprender. ¿Sí? Sí, algo hemos aprendido. Pero, ¿hay alguna referencia como mayor, no me refiero a los géneros? No sé, ¿tienen referencias de géneros cinematográficos? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo la clasificarías tú en esa referencia mayor, digamos? Verás, como tiene tantas referencias, yo no la podía calificar. Bueno, porque hay momentos que a mí se me viene un poco la idea del surrealismo. Tiene de surrealismo, sí, sí, por la idea de que eso, de lo onírico, sí, lo onírico, y lo onírico. Por lo onírico, ¿verdad? yo... Tengo curiosidad, ¿no? De cuál es tu referencia. Si hay una referencia. Pero es que está todo mezclado. No, 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 yo de suyo, antes de empezar a firmar esta película, siempre había hecho eso, es una bonita práctica, de que reunir al equipo y ver una película que sea un poco el referente. Al equipo que reunía acá para firmar, que estaba en esta sala, él les convocó a ver una película, vos la habrás visto, se llama Ascensión. Ah, sí. ¿Es una película búlgara o romana? Búlgara. Es búlgara, ¿no? ¿Te acuerdan el nombre de Héctor? Sí, no, ese es el ruso. Bueno, Ascensión. Es cine del absurdo. Va de esta comunidad de poblerinos en Romanía, me dices que es, ¿no? Que de pronto cae un libro del cielo, ahí empieza la primera escena, ¡poc! Están ellos, los campesinos ahí, haciendo actividades campesinas, hablando paja, y de pronto, ¡poc! cae un libro ahí, del cielo. Deus et machina, absurdo, ¡poc! Abren el diccionario y lo primero que leen es la palabra Ascensión, ¿no? Es la palabra Ascensión. Y toda la película es una disquisición sobre el significado de la palabra Ascensión. Cualquier cosa puede pasar. Es el absurdo total. Entonces, nos reunimos a ver esa película, porque, por lo tanto, es la idea del absurdo un poco, la que está debajo. Que es un poco, no era un pacto consentido, pero era, nada de esto hablábamos, pero era como que estaba debajo. porque el teatro de Aristides Vargas es el teatro del absurdo. Si ustedes no han visto el teatro de Aristides Vargas, vayan corriendo a verlo, estrenos que hay, vayan a verlo. Es el teatro del absurdo. Es una versión latinoamericana interesantísima del teatro del absurdo, ¿no? Que es, su guión es un guión del absurdo. Él hizo el guión escrito, después hicimos la adaptación al cine, el guión cinematográfico lo hicimos con el autor, el hombre que, el narrador, Felipe Terán, era la distinta de dirección al comienzo. Juntos trabajamos durante un mes, dos meses el guión cinematográfico, ¿no? Ya la, sí. Hasta ahí puedo ir, porque el surrealismo tiene de absurdo, sí, por lo onírico, ¿verdad? Pero son referencias cinematográficas. Y lo último que digo es que después, dos años, después de dos años me encontré con una crítica, ¿cómo se llama la crítica cubana que vive en Guayaquil, que se casaba con otro cubano que era director del Itaim? Vos debes conocerla, ella. Es crítica, no es tanto de cine, es más de artes plásticas, ella. Es cubana, de 50 años y pico, famosa, pero estaba dedicada en Guayaquil que alguna vez me encontré con ella, había escrito un artículo, ¿sí? Y ella dictaminó que esto es una obra postmodernista. Yo no había leído sobre el postmodernismo todavía, ¿sí? Ahora es que me he quedado, en fin, cada quien tiene sus lecturas en su perspectiva época. Y después descubrí que en efecto ella tenía razón, o sea, es una obra postmodern en el sentido del collage del pastiche, de las citas, del remake, del pegoste, del rehacer, del deshacer, y también, por tanto, el absurdo, ¿no? No, y que también el fin de las ideologías también. Sí, sí, exacto. Porque estamos, es una especie, bueno, una especie de parodia. Parodia, claro, es paródica. Exactamente, tendría que ser marxista, o ser marxista, ¿no? Sí, sí, el arte postmodern no es paródico, usa mucho la parodia, ¿no? El pastiche, si no tiene eso, ¿ya? Bueno, tú, broche de oro, tú le cerco. En esa época, rodar un desnudo, o la cuestión de los desnudos, qué tanto, al público, a la audiencia, qué tan fuerte fue para ellos, porque me imagino que en esa época no había tanta diferencia entre el cine, porque era artístico, no es nada vulgar. Bueno, verás, o sea, el cine ha filmado desnudos desde siempre. Pero aquí en Ecuador, había hecho desnudos desde siempre. Ecuador, ¿no? Aquí en el Ecuador, sí, probablemente en Ecuador esa parte no la han mirado los historiadores del cine, sí, pero podría ser, podría ser, verás, que era, creo que el primer cineasta que filmó desnudo, no puedo equivocar, de fe a pa, de la poca información que yo tengo, creo que eso es Gustavo Yassamín, en la década de los 80, él hizo una película didáctica en contrato con un ministerio X, nunca vi esa película, ¿sí? Pero filmó, ¿vos la viste? El Ministerio de Salud sobre el aborto. Sobre el aborto, ¿vos la viste? Sí. Pero él quería que sea una película que tenga autonomía artística y que no esté supeditada a la promoción, ¿vos la viste? Sí, pero es bien cruda. Bien cruda. Y no hay esa película. Justo. Oye, tú sí la viste, son desnudos, ¿verdad? Sí, ya. O sea, probablemente, probablemente el primer cineasta que filmó desnudos con un interés cinematográfico, supongo, ¿no? Probablemente, el primero, no, desnudos, capaz, ¿sí? Pero, pero no se mostró al público, ¿ok? Entonces, por lo tanto, probablemente la primera obra con desnudos que se mostró al público es la tía, probablemente. y probablemente haya sido uno de los elementos que haya hecho que sea tan popular. Probablemente. Después se filmó sensaciones que no tiene desnudos, ¿verdad? y esta es la siguiente que sí tiene desnudos, claro, son desnudos recatados, ¿no? ¿Sí? Sí, porque no, no ha sido esa mi onda. Como hay otros cineastas que sí son crudos en el tratamiento del desnudo, ¿no? O sea, no quería meterme en ese rol en ese rol de relación con el público porque soy consciente de, yo sí trabajo para el público, siempre he procurado que mis películas sean para el público, no para mí. Y sí tomo en cuenta el público. Pero hay una contradicción porque dice cine de autor a cine comercial o independiente. O sea, cine de autor es independiente, pero el cine comercial, obviamente yo sé que usted quería llegar a un público, a un público objetivo, pero usted hace cine de autor y por lo regular en varios foros o los cineastas ecuatorianos tienden a hacer cine de autor. no cine comercial porque no llegan a los espectadores. Entonces, entonces, si es que llegar a los espectadores es no ser autor, entonces yo no soy autor. Yo sé que la Cinemateca ha dicho autor. No pasa nada, son palabras, ¿sí? Pero tal vez terminamos con esto porque no los quiero contar en los clientes, pero les cuento un poquito en qué punto estoy respecto a esa reflexión, ¿sí? Yo escribí un artículo para la revista Ocho y Medio hace unos varios meses, el año pasado, multis sobre ese artículo, mis colegas, ¿sí? El título es El cine de autor ha muerto que vio el cine. ¿Ya? Y en ese artículo yo ubico el concepto cine de autor. El cine de autor es un concepto francés de la época del 60 y corresponde a la cultura francesa, al entorno francés y a Francia y a la época del 60, ¿sí? Ellos inventaron el cine de autor en oposición a un cine industrial que se hacía en Francia y no solo en Francia, sino en toda Europa, ¿sí? Que estuvo dominado por el fascismo, con Benito Mussolini a la cabeza, Franco a la cabeza y Hitler a la cabeza. Y acuérdate que Francia estaba dividida también. Era un cine acartonado, aterciopelado, edulcorado, ¿sí? Supuestamente positivo, moralista, moralizante, educativo, ya. Hasta la década del 40, ¿verdad? Entonces, en la década del 50 hay varias irrupciones. El neorrealismo italiano con Visconti a la cabeza y de Sica luego en Italia es la irrupción política de estos militantes del Partido Comunista, los dos, Visconti y de Sica. En la década del 40 toda la oposición estaba abriginada por el Partido Comunista, cosa que los gringos no terminan de reconocer, ¿sí? No lo reconocen en la historia por esa lucha que tienen contra los comunistas, esa lucha tonta, ¿no? ¿sí? Entonces, el neorrealismo italiano es una irrupción contra el acartonamiento del cine Chine Chittà en Mussolini. En Francia lo mismo. Los primeros, y a nivel intelectual, Cagliere de Ucinema y Canes, ¿verdad? Los festivales tienen un origen empresarial, comercial, nacional. Se fundan los festivales en Italia, el primero cual es el que se funda, es en oposición al cine del fascismo y Canes es en oposición al cine acartonado del fascismo. Canes. Es un grito democrático, Canes, ¿sí? Para reivindicar el cine francés. En ese contexto surge el cine actor, el que alguien después llamó cine actor, que probablemente ni el mismo Godard creo que se considera autor. El de Crohn que no se llama cine actor, estos no responden los críticos. Cine actor. Los franceses siguieron con eso y han ido muriendo. El único que subsiste es Godard. Y hay todavía en el cine francés una tendencia a la, yo llamo a la falta de modestia, al personalismo, y soy cruel, al egocentrismo, ¿sí? a que el mundo mire lo que yo hago. Joder, parece el presidente Rafael Correa. O sea, ojo, ojo, no estoy ironizando, yo sé que aquí pueden haber correístas, yo soy respetuoso de esto, pero me refiero a esta, a esta megalomanía que tiene el político, Trump también, y que también tiene el artista. El artista también es megalómano. O sea, es un descaro hacer una película para que la gente lo vea. ¿Ya? Entonces, y ese punto es el problema que hasta ahora el cine francés no logra superar. El cine francés ha hecho intentos por luchar contra el cine gringo y no lo logra. No lo logra. El cine francés en el mundo tiene el 0.2% de las ventas de cine con grandes. O sea, los coreanos le dan largo al cine francés, los chinos, cualquiera, los hindúes, cualquier otra cinematografía con la tradición que tiene el cine francés. Nosotros los ecuatorianos, aniñados, parisinos, que en Miami nos parece porquería, que en Los Angeles nos parece porquería, eso está bien para otras gentes, tenemos una relación cultural muy fuerte con Francia, los intelectuales quiteños, básicamente. Yo he llamado el cine florestino a este cine, por la floresta y por Cumbayá, y por Cumbayá, el cine florestino y cumbayense, que está muy bien y es legítimo. Ese cine que hacemos nosotros es para que estamos en la pelea torpe, pero no sé si torpe, en todo caso legítimo, por conseguir una selección en Cannes, por conseguir una selección en San Sebastián, una selección en Berlín. El único que hasta ahora ha tenido una selección en esos tres festivales es mi colega Sebastián Cordero con la segunda película, ¿no? Fue seleccionado en una cierta mirada en Cannes. Y creo que sí hay unas selecciones por ahí, andamos en esa pelea, misma pelea en la que están los argentinos, pero los argentinos ya están superando eso. Yo digo, por lo tanto, si es que eso es cine de autor, tiene un sentido, que es aprender a hacer cine, que es luchar por la identidad, por la voz, todas esas cosas, ¿sí? Pero eso no es todo el cine. Entonces, mi posición ahora es que ahora, cualquiera que se esté en gobierno, el que viene, cualquiera de los dos, ¿sí? Los productores ecuatorianos del cine de audiovisual tenemos que plantear a este gobierno que haga lo que no hizo el gobierno anterior, este que está muriendo, ¿sí? Que es contribuir al nacimiento de una industria del cine de audiovisual, porque hasta ahora no la tenemos. ¿Sí me comprendes? Ahora, industria no es delito, no es pecado, y la palabra comercio tampoco es delito, tampoco es pecado, lo dije en la Universidad de las Artes la otra vez que me invitaba a una conferencia. El problema está en que nosotros somos católicos, seamos francos, ¿sí? A diferencia de los productores de Hollywood que son judíos, seamos francos. Y hay una gran diferencia, porque para los judíos, léanlo, la riqueza no es un pecado, es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Ok? Mientras que para los católicos, la riqueza es un pecado. Y ser, acuérdate de todas esas parábolas, más fácil pasarán, dice quién, que un rico por, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Me comprendes? ¿Sí? Es increíble cómo apese nosotros, intelectuales incluidos, el estigma del pecado de la religión católica. ¿Sí? Es un delito tener plata y ser ricos. ¿Sí? Y para hacer cine hay que tener plata y hay que ser ricos, si no, no vamos a hacer cine. ¿Tú? ¿Qué quiere decir que tú eres uno de los primeros del cine sociopolítico? Y ahorita en lo que hemos estado viendo en los tiempos actuales de cine independiente ecuatoriano es que todas las películas se han vuelto un estereotipo porque todas tratan de problemas sociales, de política y ese mercado como que ya canso un poco. O sea, el cine ecuatoriano no va más allá de eso. Eso refleja la taquilla, 0.5%. De 15 millones de boletos vendidos el año pasado, solo 75 mil lo promete. En las últimas películas de Correo se me sacan a la empresa Crespo y me hacen como el Brad Pitt ecuatoriano si es por los tiempos. Un Carlos Valencia hubiera llegado más rápido. Es por los tiempos que estábamos por el rey de las redes sociales es que ese abuelo tan tan estereotipizado el cine independiente de ecuatoriano. Ya tenemos que terminar, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, yo pienso que tú terminaste con el broche de oro. Sí, terminamos ahí. Bueno, gracias por venir y gracias por aguantar. Gracias. 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 Gracias.